La creadora de contenido teme que Karol G se enoje por estas comparaciones, igual que Laura Zapata. La popular creadora de contenido, Wendy Gová, pidió a sus seguidores que detengan las comparaciones entre ella y la cantante colombiana Karol G. La influencer teme que estas comparaciones puedan molestar a Karol G, tal como sucedió con Laura Zapata. En los últimos meses, diversos internautas han señalado un gran parecido físico entre Karol G y Wendy Gová, ganadora de La Casa de los Famosos México. Este tema ha cobrado fuerza en las redes sociales, donde los usuarios han creado memes alusivos al supuesto parecido entre ambas. Hace más de un mes, Wendy Gová compartió fotografías del día de las votaciones y un usuario comentó en tono de broma, Karol G en tierras mexicanas, yendo a ejercer su derecho a voto. Las comparaciones no han cesado desde entonces. Wendy Gová responde a las comparaciones. En una reciente transmisión en vivo con sus seguidores, Wendy Gová leyó un comentario que decía, que feo cantaste en la Copa América. Inicialmente, Wendy no entendió la comparación y respondió confundida. ¿Cantaste en la Copa América bien feo? Yo. ¿Por qué me andan diciendo que estuve en la Copa América y quién sabe qué? Yo ni veo fútbol, manas. Me gusta poquito, pero no soy fan. Un usuario aclaró que los comentarios eran debido a que le estaban comparando con Karol G, que cantó el himno en la final de la Copa América. Ante esto, Wendy pidió a sus seguidores que cesaran las comparaciones para evitar ofender a la cantante colombiana. A ver, la que cantó en Copa América fue Karol G, por eso me están diciendo. Ya, hermanas, van a hacer que se ofenda. Ya ven cómo se ofendió Laura Zapata porque le dijeron que se parecía a mí y se enojó bien feo. Reacción de Laura Zapata a las comparaciones con Wendy Gová. A finales de 2023, Laura Zapata también se vio envuelta en una polémica similar cuando se le comparó con Wendy Gová. La primera actriz respondió de manera airada a los señalamientos, diciendo, Ay, sí, sí, y di cero ta. No tienes idea, vete a dormir. Hay tontos que no saben ver ni distinguir a una dama de otra. Esta reacción provocó la indignación de los seguidores de Wendy Gová, quienes defendieron a la influencia y criticaron la actitud de Zapata. Así, Wendy Gová dejó claro que no desea que Karol G se sienta ofendida como Laura Zapata, quien expresó su furia en redes sociales por las comparaciones. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Buffet o TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.